Saludos familia, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Les doy la cordial bienvenida. Este es un video diferente a lo que hacemos en el canal con Chinito. Este es un tutorial de maquillaje, como ya se pudieron ver dado cuenta en el título del video. Este tutorial de maquillaje familia lo estoy haciendo porque una amiga de nosotros, mi amiga, nuestra amiga Jacqueline. Aquí voy a poner una fotito de ella. Ella me estuvo diciendo en un en vivo que hiciera un tutorial de maquillaje, ya que no soy profesional maquillándome, no uso muchas cosas para maquillarme. Y ella se le hizo muy sencillo mi maquillaje que me hacía. Me pidió un tutorial, me tardé un poquito en hacerlo porque como les digo, es algo que no hacemos en el canal, algo un poquito diferente. Pero lo voy a hacer por mi amiga Jackie. Y esperemos que a muchos de ustedes les sea de, pues les ayude, ¿verdad? Porque pues les digo, no soy profesional, pero pues ahí vamos a tratar de hacer lo que se puede. Yo les voy a estar mostrando los productos que yo uso. No son productos profesionales, no es una cosa del más allá. Es algo bien sencillo porque yo mis maquillajes son súper sencillos como me maquillo. Así es que gracias por estar aquí. Y ahora sí, vamos a comenzar. Para empezar, yo uso un bloqueador antes de maquillarme. Este es el bloqueador que uso yo. Al igual, tengo un buen tiempo acostumbrando esta, esta que es, esta es desde la misma marca, pero esta es para las ojeras. Así es que primero nos ponemos el de las ojeras y la cremita bloqueadora. Dejamos un ratito mientras se consume. Ahora sí, vamos con el maquillaje. Esta es la marca de maquillaje que yo estoy usando. Disculpen mi manicure, pero está ahí un poquito mal hecho. Este es el maquillaje que yo uso, pero a mí me gusta combinar dos. Yo combino este maquillaje con este que está por aquí. Yo, familia, yo no uso brocha ni tampoco uso esponja. Yo lo único que uso para poner mi base de maquillaje son mis deditos. Vean, ya estuve poniendo el maquillaje. Se ve raro. Sí, sí se ve raro porque todavía nos faltan otras cositas. Yo me gusta darle así unas palmaditas para que se meta bien en los poros de la piel. Y ya una vez que me pongo el maquillaje, como les vuelvo a repetir, no soy ninguna profesional. No uso productos profesionales. Me gusta ponerlo un poquito aquí para el cuello para que no se vea así como, pues para no verse uno medio caladillo, ¿verdad? Miren, lo echamos un poquito para acá y acá para la greña y ahí vamos quedando. Ahora vamos a ponernos un poquito de rubor o chapas como ustedes las conozcan aquí en los cachetes. Y este es el color que yo uso, vean. Y vaya que lo uso, ¿eh? Yo para todo uso solamente una brocha. Yo me pongo el rubor con una brocha, yo me pongo el polvo con una brocha, solamente tengo una brocha. Tengo más brochas, sí. Aquí tengo más brochas, pero solamente uso una. Y ahora vamos a poner polvo en toda la cara, que este es el polvo que yo uso, vean. Y vaya que lo uso porque ya no tengo mucho. Y este vamos a ponerlo en toda la cara. Ay, Dios, aquí anda el polvo a todo lo que da. Ok, ya nos pusimos polvo en toda la cara. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a peinar la ceja. Ahora lo que voy a hacer es que voy a acomodar mi ceja. Mi ceja solamente la vamos a peinar. Vamos a peinar la ceja. Yo tengo mi ceja un poquito poblada, pero de pedacitos sí la tengo como un poquito huequita. Y lo que me gusta hacer es, con estas sombras, me gusta poner un poquito de la grisecita y relleno los huequitos que tengo vacíos. Vamos a rellenarlos. No me gusta pintar, no me gusta pintarla mucho porque como les digo, ya la tengo así como un poquito gruesita la ceja. Pero nada más me gusta rellenarle ahí lo que tiene como huequito, vean. Ahí quedó. Eso es lo que hago en mi ceja. Y sombras. Yo no me sé poner sombras en mi ojo. No me sé maquillar mi ojo. Así que solamente lo único que trato con estos colores es que trato como de poner un poquito en mi ojo. Solamente así. Así como del colorcito de mi piel. Pongo en el otro lado. Un poquito lo subo así como al párparo, no mucho. Porque como les digo, no me sé maquillar. No me sé poner sombras a los ojos. Y después de eso uso como el rosita o el cafecito y nada más lo pongo aquí más abajito. Eso es lo que hago. Pongo el rosita con el cafecito y ya ponemos un poquito solamente. No sé si se logra ver, pero ya pusimos así un poquito en el párparo. Ya una vez que ponemos un poquito de sombras, vamos a delinearnos el ojo. Ahora vamos a delinearnos el ojo. Yo voy a estar usando este lápiz. No soy muy buena delineándome el ojo. Así es que voy a tratar de hacer lo mejor que puedo. Ahí quedó la delineada de ojo, vean. No sé si a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa. Que nunca queda igual el delineado. Trato de hacerlo mejor, pero casi nunca me queda igual. Pero bueno, tratamos de hacer lo mejor que se puede. Y ahora sí vamos a seguir con el rimel. Yo uso este rimel. O sea, a mí me encanta este rimel. Deja las pestañas bien bonitas. Así es que ahora vamos a hacer las pestañas. Y así quedan nuestras pestañas. Uso pestañas postizas. Nunca he usado pestañas postizas. Pero la verdad les recomiendo este rimel. O sea, este rimel levanta las pestañas. Pero hasta las que están por salirles. Lo último que me queda por hacer es el labial. A mí no me gusta usar labiales así como muy fuertes. Y este es el que tengo mucho tiempo usando. Es mate, o sea, no es como brilloso. Este labial me gusta muchísimo porque está color cafecito. De vez en cuando sí trato de usar como un poquito más fuerte. Que es como algo así. Esta marca de labiales sale bien buena. Morphe. Esta marca. Pero casi no uso así. Uso, trato de usar también de este color. Pero la verdad el que más más uso es este. Pues familia, este es el resultado final de mi maquillaje. Es un maquillaje bien sencillo. De verdad las personas como yo que no tenemos mucha experiencia comprando maquillajes, usando maquillajes. De verdad les recomiendo este tutorial como yo me hice mi maquillaje. Yo sé, a mí me faltó mucho. A mí me faltó corrector para tapar las ojeras. A mí me faltó un montón de cosas. ¿Por qué? Por poner en mi maquillaje. Pero la verdad a mí me gusta mucho como me maquillo. Vean, le digo que me lo pongo un poquito para el cuello para que no se vea la diferencia. Me encanta mi maquillaje. De verdad este es el maquillaje que yo me hago incluso para fiestas. Pero este es mi maquillaje. Déjenme saber qué les parece. Déjenme saber cómo me quedó. Mi amiga Jackie, espero les sirva este tutorial. Yo sé, me tardé un poquito en hacerlo, pero aquí está. Y déjenme saber qué les pareció, familia. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Como les dije desde un principio, es un video un poquito diferente que no solemos hacer. Pero esta vez lo hicimos porque ustedes no lo pidieron. Así es que muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos hasta un próximo y que les vaya muy bonito. Les mandamos muchas bendiciones y hasta la próxima. Bye. Bye.